¿Estamos grabando? ¿Ok? ¿El audio se escucha bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola, hola? Ok, sí. Ok, eh... Hola chicos de YouTube, sean cordialmente bienvenidos a un nuevo video de Alcayno que hay en Mertzú Tocana, ¿cierto? Sí. Bueno, eh... Les quiero contar que antes de empezar este video hemos tenido unos problemas técnicos y hemos hecho unos ensayos y finalmente estamos acá. Y hoy haremos un mini vlog hablando de algo. Bueno, vamos a hacer... Hablo de Hatsune Miku. Vamos a hacer un tipo de historieta, ¿ok? O algo así, para... para detenerlos un poco y mi temática en el canal lo iba a cambiar un poquito así que empecemos. ¡Hola chicos de YouTube! Se han cortado el siguiente y bienvenidos a un nuevo video de Alcayno Gamer No. Alcayno Gamer No. Alcayno Gamer No. Esta vez yo soy la protagonista de este video. Yo soy Hatsune Miku. Y les quiero decir que mi amiguito en Alcayno Gamer va a cambiar un poco de temática en su canal. Y bueno, como ven, tengo unos dos sapios listos para la comitita. ¡Bellito, bellito, bellito! ¡Bellito, bellito! ¡Bubis! Bueno. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante. La amistad. Como muchos saben, la amistad fue creada de Mario Duponi. Pero no. La amistad es en cierto tipo algo peligroso. Porque hay amigos que estás caminando feliz por la vida. Y te apuñalan por la espalda. Y eso no es bueno. Muchos ya lo saben. Bueno. Hay otro tipo de amistad que son los de Alcayno Gamer y el nuevo compañero de Alcayno Gamer. Aquí lo estamos en vista. Yo soy Alcayno Gamer. Mi nombre real es Banjamín Muñoz. Estoy aquí con un amigo llamado Mateo. Y que yo también tenga mi canal de YouTube. Hatsune Miku 789. Y búsquenlo y se va a pasar un buen rato. No sé. Ok. Entonces. Hatsune Miku ahí les dio una pequeña bienvenida. ¡Hola! Y entonces. Vamos ahora sí con el video definitivo. Y que. Esto es como una entrada. Así que empecemos. Bueno. Empecemos. Y vamos a hablar de la amistad. Así que. Aquí les traigo un pequeño vlog. Y una historieta pequeña. Empecemos. Hola chicos. Como ya han visto. Que dijo Alcayno Gamer. Vamos a hablar sobre la amistad. Bueno. Empezamos. Como dijo Hatsune Miku. Un amigo que le ponía la... Saca tu dedo de ahí por favor. Ya. Perdón. Que hay amigos que son tus amigos. Y después te apuñalan con la espalda. Como por ejemplo. Un otro Benjamín. Que resulta que pasó. Que hizo esto. Hagamos que yo soy el Benjamín Muñoz. Ebe. Hola chico. Bienvenido a otro video. ¿Ah? Y aquí viene el otro Benjamín. Hola chicos. Te matan por la espalda. Así que. ¿Ah? Bueno. Y te matan por la espalda. Por ciertas razones. Le debes dinero. Em. Le debes pagas. Em. Tuvo sexo contigo una noche. Em. No ves mis videos en el canal. No te suscribes a este video. No le das likes. No comentas. Por eso la gente se enoja contigo. Se enoja contigo. Por Tom y Steph. Bueno. Hemos terminado el vlog de hoy. Así que volvemos con Alcayno Gamer. Tom para. Aprieta. Perdón. Aprieta. Talk me. Talk me. La va. No está grato. Oye. Oh. Oh. Estoy caminando aquí. La. 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 Oh por Dios. Aquí está mi amigo. El Membrillo. El Membrillo. Hola. Hola. Estoy mascado. Estoy mascado. Pero no importa. Oye. Está muy bien. ¿Verdad? O sea. Hola. O sea. Me caes muy bien. Y creo que te podría invitar a una fiesta. Ay. Sí. Bien. Gracias. Está muy bien. Ya. Gracias. Chao. Luego de unos días. Oh por Dios. Óyeme en brillo. Me enteré que van a ir a la fiesta. ¿Verdad? A ver. Es por eso. ¿Verdad? Es por eso. Porque te gusta. Hatsen en mico. ¿Verdad? Oh por Dios. Quedé machucado. ¿En el hospital? Oh. Oh. Oh por Dios. ¿Qué te pasó? Membrillo. ¿Qué te pasó? No puede ser. No puedo ir a tu fiesta. Estoy herido. No. 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 Luego de unos minutos. El enfermero le trajo una marihuana. Hola. 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 Soy la bombilla. Tome una marihuana. Tranquilo. Tranquilo. Censurado. Ahora sí. Oye. Muy bien el plan. Al final no te pegué y estás bien. Sí. Es verdad. Gracias por ayudarme a no ir a la fiesta. Deja el cen en mi gu. Gracias. Gracias. Y la lección de hoy es que nunca fumes marihuana. Bueno. Y como ya sabes, Hastorín y mi gu. Fue el protagonista oficial de este video. Ponganle like y suscríbanse. Este video costó mucho. Bye.